Que le desbolado, te habrán sido mis sueños Que le desbolado, teniendo varios cariños Que me amabas tus tiempos, teniendo varios cariños Que me amabas tus tiempos De amor ingrato, no me quedes a ver ¿Dónde estás, amor ingrato? No me quedes a ver Está viva, no está muerta, si no puedo salvar Está viva, no está muerta, si no puedo salvar Linda, mi nada enamorada, dando gusto a mi corazón En camada y me abrazado, en la noche de mi ilusión A mi hija, tu no te diste a darse con mi cariño A mi hija, tu no te diste a darse con mi cariño Es como te detengo que yo pakai gunayo Con mi boca salita sana Que dono digan que no Y el amor es bien preparado Que gordo no como yo Esta verdad es como la miñita Y la panera mi agoza Y lo chao y me voy a sentar Y el que no levanta la mano Cuando vamos a salir a todo el mundo Le damos a sus brazos ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Epeja! ¡Cumbia! Quedaré yo mismo y tanto moncito El otro salón se tiene el corazón cerrado ¡Con la mano salida! ¡Con la mano salida! ¡Ey! 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 ¡Saboroso! ¡Corazón cerrado! ¡El concierto! Y vamos a dar el vacío de Balecitos Chicas Dice Otra vez Susana López Y es mi herida E Isabel Eterríquez Nos demuestran el pasito del cuantito A mi coneguito era tan maldito Ay carabá A mi coneguito era tan maldito Ay carabá Y yo me decía se va mayaquil Ay carabá Y yo me decía se va mayaquil Ay carabá Cuando la noche me quito a ver Ay carabá Cuando la noche me quito a ver Ay carabá Corazón serrano Y lo que va mayaquil Y yo me quito a ver Se va mayaquil Ay carabá Ya te habrás caído, ¿a dónde te irás? El destino llevará la lindas quebrada, ya te habrás caído. Seguirá el babilán, que se nos quiere comer. Seguirá el babilán, que se nos quiere comer. Cante te acordes de mí, tú y llores por mí, malditas quebrada, ya no podrás volver. Cante te acordes de mí, malditas quebrada, ya no podrás volver. Ya te habrás caído, ¿a dónde te irás? El destino llevará la lindas quebrada, ya te habrás caído. Salud, salud. Ya te habrás caído, ya te habrás caído. Un puertito de amarnos para dar un adiós. 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 ¡Vamos!